Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, me gustaría compartir contigo cómo la tecnología está facilitando la vida de las personas mayores. En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología se ha convertido en una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Desde dispositivos y aplicaciones diseñados específicamente para sus necesidades, hasta soluciones tecnológicas que simplifican tareas cotidianas, los avances han sido significativos. Una de las principales preocupaciones de los adultos mayores es mantener vínculos con familiares y amigos. La tecnología ha facilitado enormemente la comunicación a distancia. Herramientas como videollamadas, chats y redes sociales permiten a los mayores mantenerse conectados, compartir momentos y sentirse acompañados, incluso cuando la distancia física los separa. En el área de salud y bienestar, te cuento lo siguiente. La tecnología ha revolucionado el monitoreo y cuidado de la salud de los adultos mayores. Dispositivos de uso diario, como relojes inteligentes o pulseras, pueden rastrear y registrar datos vitales, como el ritmo cardíaco, la actividad física y el sueño. Estas valiosas herramientas permiten a los mayores y a sus cuidadores realizar un seguimiento continuo de su salud y bienestar, facilitando la detección temprana de posibles problemas. Asistencia en el hogar. Otra área donde la tecnología ha hecho una gran diferencia es en la asistencia en el hogar. Dispositivos como asistentes de voz, sistemas de domótica y aplicaciones móviles pueden controlar y automatizar tareas cotidianas, como ajustar la temperatura, encender luces, abrir puertas y programar recordatorios. Esto otorga a los adultos mayores una mayor independencia y seguridad en su propio espacio. Entretenimiento y aprendizaje. La tecnología también ha enriquecido las actividades de entretenimiento y aprendizaje de los adultos mayores. Plataformas de streaming, aplicaciones de juegos y cursos en línea ofrecen una amplia variedad de contenido y posibilidades de interacción. Estas herramientas permiten a los mayores mantenerse mentalmente activos, desarrollar nuevas habilidades y disfrutar de sus pasatiempos favoritos. Seguridad y emergencias. En caso de emergencias o situaciones de riesgo, la tecnología puede brindar una red de seguridad para los adultos mayores. Dispositivos como botones de pánico, sensores de caídas y sistemas de geolocalización, permiten a los mayores y a sus familiares solicitar ayuda de manera rápida y eficiente, mejorando su sensación de seguridad y tranquilidad. Estas son solo algunas de las formas en que la tecnología está facilitando la vida de los adultos mayores. A medida que los avances continúan, es emocionante imaginar cómo la innovación tecnológica seguirá transformando y mejorando la calidad de vida de este importante sector de la población. A continuación, te muestro algunas preguntas frecuentes. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos son más útiles para los adultos mayores? Algunos de los dispositivos más útiles incluyen relojes inteligentes, asistentes de voz, sistemas de domótica, botones de pánico y aplicaciones móviles diseñadas específicamente para las necesidades de los mayores. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a los adultos mayores a mantener conexiones sociales? La tecnología permite a los adultos mayores mantenerse en contacto con familiares y amigos a través de videollamadas, chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería, facilitando la comunicación a distancia y evitando el aislamiento. ¿Qué beneficios aporta la tecnología en el monitoreo de la salud de los adultos mayores? Dispositivos como relojes y teléfonos inteligentes pueden rastrear y registrar datos vitales, como el ritmo cardíaco, la actividad física y el sueño, permitiendo a los mayores y a sus cuidadores realizar un seguimiento continuo de su salud y bienestar. ¿Cómo puede la tecnología mejorar la independencia y seguridad de los adultos mayores en el hogar? Tecnologías como asistentes de voz, sistemas de domótica y aplicaciones móviles pueden automatizar y facilitar tareas cotidianas, brindando a los adultos mayores una mayor independencia y seguridad en su propio espacio. ¿Qué tipos de actividades de entretenimiento y aprendizaje pueden disfrutar los adultos mayores con la tecnología? Plataformas de streaming, aplicaciones de juegos y cursos en línea, ofrecen a los adultos mayores una amplia variedad de contenido y posibilidades de interacción, permitiéndoles mantenerse mentalmente activos. Desarrollar nuevas habilidades y disfrutar de sus pasatiempos favoritos. En conclusión, la tecnología ha demostrado ser una herramienta invaluable para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Desde facilitar la comunicación y el monitoreo de la salud, hasta proporcionar mayor independencia y seguridad en el hogar, las innovaciones tecnológicas han transformado la forma en que los mayores se relacionan con el mundo que los rodea. Espero que esta información haya sido de utilidad. Si tienes más preguntas o quieres profundizar en el tema, no dudes en visitar mi canal nuevamente. Estaré encantada de seguir acompañándote en este viaje de descubrimiento de cómo la tecnología está mejorando la vida de los adultos mayores. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. ¡Hasta la próxima, exploradores!